En Brasil se registran nuevas manifestaciones violentas, mientras que la presidenta Dilma Rousseff analiza una reforma que propone acabar con el financiamiento de campañas con aportes empresariales. Rousseff anunció que PLEZ visitará una reforma política urgida por atender y atenuar los reclamos ciudadanos que comenzaron el 10 de junio por los aumentos en el transporte y que tras ser reprimidos por la policía en varias ciudades, se extendieron hacia todo el país. Mientras tanto, manifestantes y policías volvieron a chocar con violencia en la ciudad de Fortaleza, donde Italia y España jugaron la segunda final de la Copa Confederaciones.